el agua la lluvia está cayendo como dios va a caer más aquí que en galicia porque si el muro el muro se va a galicia se va a vigo nos gustaría contar que estamos de viaje a mallorca no es así pero vamos a galicia pero ya el tiempo nos está ayudando a ambientarnos la verdad está cayendo pero precisamente porque sabemos que hay muchos que no vais a poder viajar queremos hacer este blog para que viváis dentro como lo vamos a vivir para que veáis como el cartagena renace vamos a subirnos rápido que está lloviendo y comienza el viaje vamos a ir mirar el fondo mirar el fondo salíamos con lluvia y venimos y llegamos aquí con niebla quedan dos horas para llegar a vigo estamos ya en galicia no hemos grabado mucho pero realmente eran paradas nocturnas que no merecía la pena está metiéndose la niebla aquí nos quedan dos horas que parecen poco pero después te llevas 10 o 11 sonores ya hemos llegado a vigo estamos dentro del campo la verdad es que el cp está bien pero el campo un campo chiquitillo lo vais a ver ahora pero bueno mejor de lo que podía ser mejor mejor por dentro del aspecto que tiene por fuera y vamos vamos a ver bueno la verdad es que el estadio de dentro bastante diferente a como nos lo imaginábamos muy pintores que decían cuatro mil quinientos espectadores no sé dónde porque la verdad que está aquella grada de enfrente que veis esos asientos azules que veis allí y esta grada grande que no grande grande entre comillas una buena grada pero no creo que por ciento claro ocho hacienda en total mil fondos mil doscientas personas no hay sitio no hay sitio pero la verdad que el campo es muy pintoresco bastante bonito y vamos a enseñar ahora algunos detalles y y y y y y y y y ¡Vamos, Campes! Primera parte igualada. Es verdad que los dos equipos han tenido sus oportunidades. Hemos tenido sobre todo una de Chavero que ha podido tirar antes, pero se la ha hecho un poco tarde. Y bueno, vamos a ver la segunda parte, si podemos cazar alguno. A veces hacemos los deberes y aún así el 0-0 no es mal resultado. Pues de repente se ha llenado. Donde antes había hierba, gente de pie, mucha gente de pie. Hay gente, se ha llenado el campo. 4.000, por supuesto, vamos, yo creo que no. Pero se ha llenado el campo, hay un ambiente muy bueno. La gente de cerca aprieta. Y muy bien, la verdad. Se escucha muy fuerte cuando animan para hacer un campo tan abierto y tan pequeño. Y bueno, vamos ya que ha empezado la segunda parte, se nos ha pegado un poco el tiempo. Bueno, final del partido. Empate a cero. Segunda parte floja. La primera ha estado bastante mejor, hemos tenido alguna ocasión. No voy a decir que sea un mal resultado, pero no es bueno ir todo. Es peligroso porque la vuelta con un empate a uno... Es peligroso porque solo nos vale ganar, pero también tiene una cosa. Si en el cartagonoa nos ganamos, no nos merecemos nada. Hay que salir a ganar. Ellos tienen gente muy rápida arriba, que te pueden cazar en cualquier contra. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir confiando en nuestros jugadores, que son los que nos han traído hasta aquí. Así que... Si hemos llegado hasta aquí, podemos sacar un 1-0 en casa. Es muy factible. Así que vamos a seguir luchando y ahora nos quedan 14 largas horas de día. Para que veáis las circunstancias del campo, fíjate, estamos aquí esperando para salir. Los jugadores y la gente salen por la misma puerta, la única que hay. Muy extraño. Muy extraño. Vamos a enseñar lo que nunca sale en el mundo. Los apuntes, estudiando el autobús, aprovechando el tiempo, intentando aprovecharlo al menos. Hay que aprovechar el tiempo, el muro tiene que llegar a todos lados. Hay que probar la carrera, hay que sacar los vídeos. Estamos a todos, hay que estar a todos. Así que bueno, vamos a intentar aprovechar el tiempo lo que podamos. Son las 2 y media de la mañana. Estamos en La Roda, en la estación de servicio de La Roda. Nos quedan pues eso, la parada que nos queda es media hora más a lo mejor otras 2 horas y media. A lo mejor no te las quita nadie. Bueno, llegaremos a Cartagena entre las 5 y media y las 6. O 6 y media. Se está haciendo un viaje muy duro, pero bueno, sabíamos a lo que veníamos. El viaje infinito de la ofensión. Y espero, espero que estas horas de autobús merezcan la pena. La verdad es que se está haciendo muy pesado. Pero bueno, a ver si podemos aprovechar para dormir un rato. Ya queda poco para llegar a Cartagena. 6 de la mañana, acabamos de llegar de Vigo. 15 horas el viaje de vuelta. Se ha hecho larguísimo. Como hemos dicho al principio, nos gustaría que este viaje hubiera sido a Mallorca. Planificando la eliminatoria de campeón de segunda vez. Una hora que hay. Hay que seguir, hay que intentar ir a por el ascenso, por el camino más largo. Hay que ganar. No vale. No me parece tan complicado. Un viaje muy largo, pero lo hemos hecho con gusto. No solo por nosotros, sino también por poder traerlo al canal. Sabíamos que muy pocos irais a poder ir a Vigo. Así que el hecho de poder enseñaros todo como ha sido el viaje de afición. La verdad es que nos ha motivado a ir, sin duda. Queremos que os haya gustado este vídeo. Y si es así, no olviden suscribiros. No olviden darle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!